... Sean bienvenidos a nuestro quinto día dentro de este fascinante y al mismo tiempo maravilloso viaje de autoconocimiento. Hemos propuesto para ustedes una jornada de siete días para adentrarnos en esta oportunidad de descubrir y de aprender a construir una vida en plenitud. Consideramos que aprender a llenar los vacíos es uno de los pasos fundamentales y quizás de los más importantes dentro de esta jornada. Pero también entendemos que el descubrir nuestra esencia es un trabajo fundamental. Así que lo que hemos venido desarrollando hasta hoy y que continuará hasta el día 7, trata de abordar diversos aspectos que todos ellos nos acercan y nos llevan a ese trabajo de llenar nuestros vacíos, de iniciar a vivir en la plenitud que buscamos y también de descubrir nuestra esencia. En el momento que nosotros decidimos crear este libro fue muy importante la construcción del quinto día, pues nos adentramos en la gratitud que para nosotros es la cualidad más poderosa de un ser humano, la cual puede transformar nuestra perspectiva y generar un impacto muy positivo en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el área emocional. Y es que practicar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones, en las experiencias positivas que tenemos, en lugar de centrarnos en lo negativo o lo que nos falta. Nos invita a la práctica de la gratitud a apreciar las pequeñas cosas, a valorar los momentos de felicidad y también a reconocer los regalos que la vida y que Dios nos brinda de manera constante. Al cultivar nosotros la gratitud, consideramos que nos abrimos a una mayor alegría, una mayor paz y a la satisfacción plena en nuestro día a día. Hoy voy a profundizar en varios aspectos acerca de la gratitud. Desde una perspectiva muy personal de conocimiento y experimentación de la gratitud, les contaré cómo ésta también está estrechamente relacionada con nuestra salud y con nuestro bienestar físico y, por supuesto, con nuestro bienestar emocional, así como también con un mayor nivel de resiliencia entre el estrés y ante las situaciones difíciles del día a día, pero también así como una mayor sensación de bienestar y de plenitud a nivel general. Así que, con toda confianza y seguridad, hoy te digo que la gratitud es una verdadera amiga quien nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a liberar emociones negativas y a encontrar un mayor equilibrio y satisfacción en nuestras vidas. En el episodio de hoy, exploraremos el poder de la gratitud como un principio espiritual profundo que es trascendental. La gratitud va más allá de lo cognitivo, va mucho más allá de lo emocional y tiene la fortaleza y la capacidad de adentrarse en las capas más internas de nuestro ser. La gratitud nos conecta realmente con nuestra esencia, que es el alma, que refleja la imagen y la semejanza del Creador, de Dios. Hablemos entonces acerca del origen espiritual de la gratitud. Va a ser un tema intenso, un tema profundo. Yo les pido que, como siempre, abran su corazón, abran su mente. Recuerden que no buscamos tener la verdad, pero realmente queremos compartir con ustedes nuestra visión que se fundamenta en nuestro conocimiento, en nuestra investigación, particularmente en mi trabajo interno de querer aprender más, de ir más a profundidad, de ir a las raíces. Y durante varios años me he dedicado a esto, a investigar, a visitar algunos conceptos de civilizaciones más antiguas, de generaciones también más antiguas, de culturas y comunidades de diferentes partes del mundo y he extraído lo mejor para mí. Y dentro de esa extracción, yo rescato muchos argumentos de todas las corrientes, tanto filosóficas, teológicas, científicas, y por eso estamos aquí también, compartiendo con ustedes un poco de esa visión, un poco de esa que puede ser nuestra realidad, y no queremos que sea la de ustedes, pero queremos compartirlas. Si de alguna manera lo que compartimos hace sentido para ustedes, pues los invitamos a ir más a profundidad. Y si no hace sentido, extraigan lo mejor de aquí para ustedes. Encuentren lo mejor. Así que con esa nueva anticipación, quiero contarles que la gratitud tiene una profunda raíz espiritual que se encuentra en la conexión entre nuestro ser interno, nuestra alma, y algo más grande que nosotros. Ahí en esa conexión está como una grande raíz la gratitud. Surge del reconocimiento de que hay una fuerza trascendente en el universo, que nos brinda amor, que nos brinda abundancia, que nos brinda bendiciones. La gratitud es el eco de un corazón que está despierto, que reconoce la belleza, que reconoce la generosidad, no tan solo del mundo, sino de algo mucho más grande al mundo, a nosotros. La gratitud va más allá de las circunstancias, inclusive externas, y se centra en el agradecimiento por la vida misma, por la oportunidad de crecer, de aprender, de experimentar. Esta es un sentimiento que genera humildad y un aprecio profundo hacia la existencia. Cuando tú eres un ser realmente agradecido, dentro de ti se genera un sentimiento de humildad, de aprecio, donde tú aprendes a rescatar, que en cada circunstancia tú tienes una oportunidad para crecer, para aprender, para evolucionar. La gratitud en su esencia más profunda trasciende realmente las fronteras de la simple acción de agradecer. Es un estado de ser, una conexión que es sagrada con Dios y con el universo que nos rodea, con el mundo que nos rodea. Y es impresionante conocer cómo desde tiempos ancestrales la humanidad ha explorado y ha valorado la gratitud como un principio espiritual fundamental capaz de transformar nuestra relación con el mundo, pero por sobre todo con nosotros mismos, por ende con Dios. En la sabiduría de uno de los más grandes filósofos y teólogos medievales a quien realmente admiro mucho y cada día me sorprendo más de tanto conocimiento, porque realmente es muy antiguo. Me refiero a Maimónides. Él encuentra una apreciación muy profunda de la gratitud. Y es que él, sin dudarlo ni un segundo, fue uno de los expositores más amplios en cuanto a la raíz espiritual de la gratitud. Y yo recuerdo que Maimónides mencionó que Dios es el creador y el dador de todas las cosas. Y él manifiesta también dentro de sus tratados de que cada experiencia para el humano, ya sea placentera o sea dolorosa, es un regalo enviado por Dios para permitirnos crecer y perfeccionarnos. Así que la gratitud, desde esta perspectiva, pues es la respuesta consciente y es la respuesta apreciativa hacia la generosidad divina. Es aprecia ese acto, esa experiencia placentera o dolorosa. La aprecia. Entiende que es un acto de generosidad que se manifiesta en nuestras vidas diariamente, todos los días. Al expresar gratitud, nosotros reconocemos que nuestra existencia y todas las bendiciones que disfrutamos provienen de una fuente más grande que nosotros mismos. El verdadero trabajo, la verdadera acción de gratitud, no se encuentra en decir gracias o en sentirte agradecido. Se encuentra en aceptar y en valorar incluso los desafíos y las adversidades, los momentos más difíciles, más dolorosos, como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento interno espiritual. Literalmente, aunque para muchos pueda parecernos loco y difícil y complejo, el ser agradecidos o el expresar gratitud mejor es divertirnos en medio del caos o amar en medio de la tristeza o vibrar alto en medio de los importunos. Pues es ahí donde se encuentra oculta la luz de Dios. Ya hemos hablado de esto en estos días, que las cosas difíciles guardan esas capas de sombra. Aparentemente son difíciles, pero están puestas ahí de manera estratégica. ¿Por qué? Porque esas sombras ocultan la luz de Dios que está detrás de ese momento difícil. Y esa luz va a ser dada exclusivamente para quienes entendieron el propósito de esas situaciones difíciles que vienen en una forma de sombra y para quienes abrazan con agrado la prueba, la dificultad y los desafíos con agrado, con amor, con gratitud. Ahí entonces la luz de Dios representada en favor, en victoria, en plenitud, en felicidad, en paz, en materialización, ahí esa luz es reservada exclusivamente para quienes aprenden a observar el para qué de cada situación compleja, no el por qué, sino para qué. Y quienes en ese entendimiento que implica y refleja sabiduría, pues disfrutan del proceso, aprenden, crecen y por ende evolucionan. Y es que la gratitud nos permite elevar nuestra conciencia y trascender, superar nuestras limitaciones individuales y superarlas a un nivel que nosotros hoy mismo podemos desconocer. Cuando nosotros reconocemos la presencia divina de Dios en cada aspecto de nuestra vida, sea confortable o no, bueno o aparentemente malo, pues estamos cultivando una actitud de humildad y de aprecio hacia Dios, pero también de aprecio hacia los demás seres humanos que están compartiendo este viaje con nosotros y ahí en automático dejamos de limitarnos, dejamos de ponernos obstáculos, dejamos de ponernos barreras para simplemente entrar en un proceso de potenciar nuestras vidas a niveles más altos de entendimiento, de sabiduría, de paz, de plenitud y de alegría. Yo sé que hoy esos niveles más altos tal vez son imaginables, no los conocemos, pero la gratitud nos permite llegar a esos niveles y es que esta, la gratitud, pues siempre nos va a invitar a vivir en un estado constante de conciencia, de aprecio por los regalos y por las lecciones que nos brinda la vida, cosas que aparentemente son muy buenas para nosotros, pues son regalos y las cosas aparentemente malas, pues son lecciones y al nosotros practicar la gratitud, pues nos conectamos con nuestra naturaleza espiritual que es mucho más profunda a nuestro ambiente material, superficial, hacia lo que entendemos hoy, es algo muy profundo, porque inclusive es gracias a la gratitud que nosotros también podríamos llegar a encontrar sentido y propósito en cada experiencia de la vida, incluso en medio de las dificultades que son aparentemente malas, que si tú las ves hoy desde una manera superficial, desde una manera desde tu dolor, tu ego, tus limitaciones, tu capacidad, pues parecen malas, pero al final no lo son, incluso son totalmente necesarias y buenas, si realmente decidimos verlas a profundidad. pero ¿cómo conseguir ver las cosas aparentemente malas, mi dolor, mis traumas, mi pasado, mis crisis, todo lo que ha pasado en nuestra vida que aparentemente es malo, ¿cómo verlo, cómo hacer para conseguir verlas realmente como algo buenas? y yo no les voy a dar un paso a paso, pero sí les voy a dar el primer paso con lo que ustedes deben iniciar este proceso, porque los demás pasos ustedes van a saber qué deben hacer y Dios les va a mostrar, pero el primer paso es una acción que debe ser consciente de parte nuestra para generar una reacción y poder continuar en el proceso y es que para conseguir ver las cosas con esa profundidad y entender que son buenas, pues estamos obligados a verlas con el alma, con los ojos de nuestro ser interno y no con los ojos físicos que sólo nos permiten ver la materia, que sólo nos permiten ver el plano material, que nos permiten ver esta realidad, esa la que tú vives, la que tú ves con tus propios ojos, que es una realidad la cual nosotros mismos estamos codificando día a día dentro de un poder maravilloso que Dios nos dio, que nuestro creador nos otorgó, el mismo nos dio ese poder de ser creadores del presente que vivimos y de la realidad que vivimos, somos nosotros los constructores de ese presente, a pesar de ser limitados en este plano material, pues morimos, somos nosotros quienes construimos la realidad, pero para ir a la verdadera realidad trascendental y mucho más profunda que lo que tenemos y de lo que vivimos y hacemos y vemos y escuchamos, pues necesitamos aprender y decidirnos ver y observar con el alma, con los ojos de nuestro ser interno y eso es un proceso que se consigue cuando tú eres consciente y cuando tú internamente le das ese poder a tu alma de observar lo que hay detrás de algo difícil aparentemente malo tú le das el poder a tu alma en paz en calma en presencia contigo mismo tú puedes decirle a tu alma vamos a ver juntos esto que hay detrás de esto afortunadamente con esta mirada física no se nos permite ver más allá de lo tangible y de lo material gracias a dios y la verdad nuestra mirada física nuestros ojos nuestra visión física pues nos limitan a poder observar dentro de la perspectiva de lo espiritual y de lo subjetivo que con seguridad puedo decirles hoy que según yo y según otras personas ancestros y modernos también seres humanos es la realidad verdadera es lo espiritual y lo subjetivo la realidad verdadera y nosotros también estamos creando esa realidad pero nosotros al mismo tiempo la estamos co-creando con dios dios también crea en el plano material pero en ese plano espiritual al interno nosotros estamos co-creándola con él porque somos una parte de él y en esa co-creación dios decide ocultar sus enseñanzas y su amor más sabio y más inexplicable detrás de las situaciones complicadas de la vida y él se oculta ahí entre capas de sombra para que sólo quienes tienen hambre de la plenitud de abundancia espiritual pues puedan descubrir esas enseñanzas y sentir ese amor que es un amor que sobrepasa cualquier límite y cualquier perspectiva humana de amor ahora quien está en la sombra y no consigue ver esa luz de alguna manera por gracia y por algo inexplicable al mismo tiempo también recibe unas chispas de ese amor que dios le da ese amor a todos los seres que él ha creado pero aquel ser individual que dentro de su campo interno espiritual y subjetivo decide darle ese reconocimiento a las cosas aparentemente malas como cosas para momentos o experiencias para aprender para mejorar y para evolucionar pues ese ser humano va a encontrar o esa alma va a encontrar a dios detrás de eso y va a haber un encuentro de amor acceder a esa maravilla que yo les estoy diciendo la cual implica ver con los ojos del alma es para todos pero realmente pocos acceden pues ahí en esa exclusividad de conocer a dios y de co-crear con él solamente es la gratitud la llave maestra que abre la puerta para conectar con lo divino e integrarlo a la vida inclusive integrarlo al aspecto material y al aspecto tangible para poder tener al final el privilegio de una vida en total plenitud felicidad y que sean constantes y duraderas y no momentáneas incluyendo el disfrute de eso tangible material ahí donde está si quieres escribir esta palabra y entrar a internet a investigar pues vas a tener mucha información solo con una palabra Dalet D A L E T Dalet investiga lo que significa y lo que te vas a encontrar detrás de esto porque ahora yo quiero hacerte una pregunta si decimos que el agradecimiento es la llave para abrir esa puerta grande también que nos da el privilegio de vivir en plenitud y demás ¿cuál sería el candado que impide abrir esa puerta? si la gratitud es la llave ¿cuál sería el candado? dentro de lo que yo he venido investigando leyendo y viviendo en mi vida yo llego a la conclusión que en este aspecto dual porque recuerden todo en la vida es dualidad no existe un solo lado de las cosas si hay algo de luz hay algo de sombra si el agradecimiento es luz ¿cuál es la sombra? si el agradecimiento es la llave ¿cuál es el candado? y mis conclusiones es que ese candado es ese rojo que cierra las puertas y que te impide pasar que te impide atravesar esa sombra de la situación aparentemente mala y que te impide encontrarte con el amor con la presencia de Dios y al final la que te impide vivir en plenitud es la queja es la murmuración el reproche el llanto innecesario y ojo aquí con el llanto quiero pedirles de que tomen la interpretación del llanto como ese llanto en medio de la queja y del reproche a Dios por las circunstancias difíciles por las que atravesamos cuando tú estás en esa queja ante Dios llorando porque tu situación es difícil porque no entiendes qué pasa contigo etcétera 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 me refiero a ese llanto y el candado también sería entonces la ingratitud si el agradecimiento es el reconocimiento pues la ingratitud es el olvido y por ejemplo esta ingratitud se ve reflejada de una manera instantánea cuando estamos en queja por la adversidad por el dolor por el pasado por el presente por todo lo que aparentemente es malo y en automático pues nos estamos olvidando de las cosas buenas que tenemos de las cosas buenas que nos han sucedido a lo largo de todos los pasajes de nuestra historia pasajes que incluso en algún momento nosotros las hemos reconocido como un favor y como un regalo de Dios entonces si en nuestra historia siempre hemos tenido esas bendiciones esos esos momentos de sentirnos afortunados de sentirnos felices realizadores materializadores de lo que queramos de ideas proyectos empresas si nos hemos sentido felices por el dinero que tenemos por las cosas que tenemos pues en el momento que tú te quejas por una cosa que aparente es mala es como que tú olvidas todo eso y eso se llama ingratitud olvidas todo lo bueno hay muchas personas que pueden sentirse incómodas por el hecho de que yo estoy hablando de Dios quizás de una manera muy regular o muy continua incómodas porque hay muchos que quizás no conciben a Dios como yo lo concibo o tal vez ni siquiera lo conciben pero para mí es parte del fundamento de la vida y por eso me toma el atrevimiento de expresarlo aquí de hablar de Dios de hablar de cosas más profundas y hago esto sin ánimos de convencer a alguien a que crea o que viva conforme mis creencias nada de eso yo estoy aquí realmente como en un acto de compasión y de vulnerabilidad insistiendo que en mi experiencia de vida y en la vida de algunos seres humanos que conozco y tengo referencia es Dios sin denominación religiosa sin nombre de experiencia o de santo o de ser simplemente Dios es Él el creador de absolutamente todo y en esta concepción en esta creencia si Él es el creador de todo entonces Él es el fundamento de nuestra existencia y del mismo hecho de que nosotros podamos vivir y estar aquí y ahora y quería dejar esta anotación porque es importante ahora continuando con la apreciación de la gratitud y de ese aspecto más espiritual y quizás adentrándonos en aspectos más simbólicos puedo decir que la gratitud se convierte en una ayudadora para elevar nuestros niveles de felicidad nuestros niveles de paz acaso no consideras que tu infelicidad o que tu estrés o que tu ansiedad emocional viene porque tú crees que algo en tu vida no funciona y no está bien nunca has parado a pensar que entre más te quejas o te lamentas de ciertas circunstancias es más difícil llevar la vida en paz no te sucede que entre más reclamas de la vida de las personas o de las circunstancias pues más infeliz te sientes aquí la gratitud juega un papel fundamental para tener esos niveles de felicidad de paz de plenitud en alto los que a su vez obviamente nos permiten tener una vida donde nos podemos sentir totalizados nos podemos sentir absolutamente plenos la gratitud en el hecho de permitirnos mirar más allá de las bendiciones que son evidentes y a encontrar agradecimiento incluso de las dificultades y los desafíos nos otorga y nos hace merecedores del aspecto de la humildad que es un aspecto relevante e importante para relacionarnos con nosotros mismos con los demás con todo el exterior y por supuesto principalmente con Dios imagina tú que tienes liderazgo tú que gerencias administras creas imagina todas las personas que vienen a conversar contigo que quizás eres el jefe vienen en una posición de orgullo en una posición de prepotencia en una posición de exigencia creo que nosotros como humanos nos sentimos mal atacados o nuestro ego sale y tal vez trata de poner la situación en el lugar que debe estar y poner a esa persona en la posición que ella debe estar porque tal vez se olvidó de su rol ahora imagina como puede ser para ese grande creador que sus hijos o tú o yo lleguemos a diario en nuestra conversa en esa misma posición de la que en este ejemplo puede venir uno de tus colaboradores con prepotencia con orgullo con exigencia con queja con lamento imagina esa conversa como puede ser de desastrosa una conversa donde quizás cada mañana nosotros llegamos a reclamar a quejarnos a pedir a negociar a buscar los deseos profundos y egocéntricos que queremos nosotros a pedir a exigir por qué no tengo esto yo debería eso si Dios es la fuente de la espiritualidad y de lo divino crees tú que el camino de relacionarte con él sería ese no crees que podría ser mejor un camino donde reconoces la luz de Dios y su favor en todas las cosas buenas aparentemente malas grandes pequeñas en todas esas cosas difíciles en los retos en las adversidades en los desafíos no crees que el fundamento y la fuente de todo se relacionaría mejor contigo si llegases en esa versión humilde de agradecimiento si no lo haces yo te invito a que intentes un relacionamiento diario con Dios de esa manera y si consideras que tú ya lo haces pues potencia y fortalece tu humildad aún con más detalles de agradecimiento ante Dios en cada uno de tus encuentros esto realmente abre el camino para que puedas experimentar la presencia de Dios en cada cita que tienes con él a diario la palabra gratitud tiene una raíz que si la llevamos al grado etimológico tiene un trasfondo sánscrito la lengua antigua y se relaciona con la palabra grat y esta palabra significa acción o hacer así que la raíz etimológica nos dice que la gratitud no se limita a una mera expresión de palabras hace parte de las palabras pero no es solo eso sino que se manifiesta a través de nuestras acciones y de nuestras actitudes en este mundo en este plano físico es un compromiso activo realmente de reconocer y de valorar los regalos que Dios nos da ya sean grandes o pequeños placenteros desafiantes desafiantes no se trata de la palabra gracias se trata de vivir de sentir de vibrar y de actuar 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 con agradecimiento es actuar aquí en el movimiento 4 estamos tejiendo y construyendo un libro fascinante es un libro que está dedicado exclusivamente a profundizar y a transbordar todo lo que significa y lo que es gratitud revelando informaciones muy poderosas informaciones que han sido altamente documentadas en diferentes tradiciones lenguas antiguas civilizaciones y en diferentes movimientos que han encontrado en la gratitud una virtud esencial para relacionarse con Dios y para vivir en plenitud Egipto Grecia Oriente muchos resaltaron y registraron en sus manuscritos desde hace milenios que la gratitud es un medio para alcanzar la paz interior y la liberación del sufrimiento pudiendo encontrar a través de ella pues una riqueza de conocimiento y de perspectivas frente a la vida y a la realización de plenitud si vivimos la gratitud desde una manera comprometida sincera y pura podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud el hablar de la gratitud es fascinante para mí su invitación a ir más allá de nosotros mismos y conectarnos con algo más grande y más profundo no tiene palabras no tiene explicaciones ella nos demuestra que somos parte de un tejido cósmico que está interconectado donde cada experiencia donde cada encuentro y donde absolutamente todo lo que nos sucede tiene un propósito y tiene un regalo para ofrecernos a través de la gratitud abrimos nuestros corazones a la abundancia de la vida y nos convertimos en receptáculos de amor de compasión de alegría en este episodio no podría ir a profundidad con este asunto del estudio de la gratitud con mis apreciaciones más detalladas yo estoy tratando de compartir con ustedes mi apreciación general y quiero aprovechando este tiempo compartir con ustedes la que para mí es la interpretación más emocionante y práctica de la gratitud como un principio de vida y es la perspectiva y la interpretación de la gratitud para el pueblo hebreo judío en la tradición hebrea la gratitud tiene una relevancia muy profunda la palabra hebrea para gratitud es todá todá que tiene una raíz etimológica muy rica y un significado espiritual bastante significativo pero puedo destacar que todá significa reconocimiento o confesión en la antigua tradición hebrea hace 5.000 años o desde hace 5.000 años hasta hoy todá se refiere a un sacrificio de acción de gracias ofrecido a Dios todá es una expresión de reconocimiento es una expresión de aprecio por las bondades que recibimos de Dios este principio de gratitud estaba arraigado en la comprensión de que todo lo que se tiene proviene de una fuente más alta y que es importante reconocer y agradecer por ello en esta práctica de todá para el pueblo hebreo se involucra el dar las gracias no solo por las bendiciones sino también por los desafíos y las pruebas reconociendo que incluso en medio de la dificultad hay oportunidades para crecer y aprender otro pueblo más que hablaba de esto de esta verdad sobre la gratitud en lo bueno y en lo malo aparentemente malo para el pueblo judío toda era y sigue siendo algo más allá que un simple agradecimiento realmente es un estado interno de plena confianza y de entrega a la voluntad divina la voluntad de Dios al nosotros expresar esta gratitud nos alineamos con esa sabiduría y nos abrimos a la abundancia y a las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros después de que pasamos ese velo esa sombra de las cosas aparentemente malas la gratitud según esta sabia y poderosa cultura era una puerta hacia la plenitud y hacia la alegría interior para ellos para este pueblo obreo judío la gratitud también debe ser expresada no solo con palabras sino también a través de acciones concretas en el trato amoroso hacia los demás y en el hacer el bien en el mundo a manera de gratitud pues esta es un compromiso activo de devolverle las bendiciones recibidas al servicio de Dios y de la humanidad para ellos el crear negocios empresas servicios el estar en el plano material esas acciones del plano material de su yo consciente deben estar encaminadas hacia la devolución al mundo de lo que Dios nos da como un compromiso real de llevar amor de llevar bienestar al mundo a manera de gratitud con Dios es muy lindo la enseñanza de este pueblo de esta cultura maravillosa yo considero que nosotros debemos despertar y de alguna manera en pequeña o grande medida debemos dejar de ser ingratos y contemplar la magnificencia de la gratitud esa magnificencia que hemos dejado escapar muchas veces quizás algunos de nosotros hemos pasado demasiado tiempo lamentándonos y quejándonos por las circunstancias que nos rodearon o que nos rodean a veces las pérdidas las enfermedades y otros las cosas más simples como el clima y todas esas variables que son efímeras y variables que nosotros consideramos tener el poder de controlar pero cuando nos damos cuenta que no podemos controlar cuando la enfermedad llega y no hay dinero que pague una cura cuando la pérdida de un ser querido llega y no hay dinero que pague el estado emocional de tristeza de vacío cuando te sientes en abandono y no hay dinero que compren ni personas ni viajes ni cosas para sentirte lleno es ahí realmente cuando entramos en la queja y al entrar en esa queja iniciamos un ciclo que puede ser interminable y que quizás nos puede hoy estar alejando de ese estado de plenitud sin embargo en nuestro afán de dominar el mundo material yo entiendo que nos hemos olvidado que la verdadera fuente de toda bendición y abundancia radica en la divinidad nos hemos cerrado a la conexión con lo trascendental y nos hemos limitado dentro de nuestra perspectiva de lo superficial y de lo pasajero creo yo que todos hemos sido ingenuos al creer que nuestro éxito que nuestra salud que nuestro conocimiento que nuestra riqueza que nuestras empresas que nuestros empleados que nuestros logros que todo lo bueno que tenemos son frutos exclusivos de nuestros esfuerzos individuales de nuestras capacidades de nuestro poder de nuestro talento de nuestra habilidad para crear para hacer para vender para generar riqueza para generar amistades para hacer networking creemos que es gracias a nosotros y de una manera ingenua infantil hemos descuidado el simple concepto de que si no fuese gracias a ese ser mayor a nosotros gracias a esa divinidad no pudiéramos ni siquiera existir no pudiéramos ni siquiera hablar ver caminar actuar pensar es obvio que tus talentos tus habilidades tu conocimiento te pertenecen es obvio pero no vienen gracias a tu capacidad las tienes gracias a que ese grande ser Dios decidió dártelas y permitirte acceder a ellas lo que tú estés haciendo con ellas es tu responsabilidad pero él te la da a otros no se las da y no por eso él es malo así que es momento de que podamos abrir los ojos y que veamos más allá de esas limitaciones es momento de que aprendamos a reconocer que cada don que cada talento que poseemos son regalos divinos son regalos de Dios confiados a nuestro cuidado para que los cultivemos y que en ese cultivo ellos germinen ellos generen y nosotros podamos compartirlos con el mundo en una señal de agradecimiento llevando amor llevando bienestar llevando transformación no tan solo queriendo sacarle el dinero al mundo a las personas no tan solo queriendo hacer un negocio sino mudando esa perspectiva cambiando esa perspectiva la gratitud es el puente realmente que nos puede conectar con esa fuente que es una fuente inagotable de amor y de generosidad y entonces te pregunto ¿qué estás haciendo hoy con lo que tienes? y hago una pregunta más general porque me la hago a mí mismo no estoy aquí para señalar y juzgar y criticar a nadie ¿qué hacemos con nuestras habilidades con nuestras conquistas con nuestros talentos con nuestra riqueza con nuestras ideas con nuestros proyectos con nuestras empresas todo eso está realmente sirviendo como fuente de gratitud a Dios por lo que recibimos y por lo que somos gracias a Él o simplemente son conglomerados de activos de recursos de eficiencias de ideas y de apreciaciones egocéntricas para reconocernos a nosotros mismos como los grandes creadores pensadores realizadores empresarios o humanos modelos ¿acaso todo eso que tenemos como bienes materiales incluyendo la realidad de nuestras ideas incluyendo nuestra mentalidad nuestra visión nuestro raciocinio sirve realmente para aportar al mundo y para transformar positivamente lo que quizás está en desorden eso también debería ser una expresión de gratitud a Dios hacer todo lo que hacemos desde el alma en expresión en expresión que simboliza gratitud a Dios por lo que nos da yo te dejo ese cuestionamiento sabiendo que tú tienes las respuestas correctas las tienes tú dentro de ti y dentro de tu conciencia que seguramente está siendo perfeccionada en el amor y en tu experiencia delante de Dios me gustaría en medio de este episodio que podamos motivarnos a todos nosotros claro a quienes deseen realmente abrazar esto que voy a decir pero que podamos motivarnos a dejar de lado el velo del ego el cual realmente nos ha cegado por muchos años y no nos ha permitido ver lo que realmente vería y contemplaría el alma que es la grandeza de lo que hemos recibido hasta hoy eso es lo que el alma vería la grandeza de todo lo que hemos recibido no de lo que hemos conquistado o de lo que hemos hecho sino de lo que hemos recibido de parte de Dios cada día hemos sido parte de un plan perfecto de perfeccionamiento interno para cada uno muy a pesar de que nunca vamos a llegar a ser perfectos y que Dios sabe esto Él nos da la oportunidad de elevar nuestra alma y de perfeccionarnos y quiero recordarte que todos nosotros estamos sometidos a esta realidad que nosotros mismos creamos y que es Dios quien lo permite es Él quien nos dio aún en este plano material un aspecto en común a todos nosotros y es nuestra alma Él no nos otorgó en nuestro nacimiento un auto una casa o un título o cosas y aspectos materiales externos pues ellos simplemente nos alejan y nos separan entre todos nosotros pero lo que Él sí nos otorgó desde antes de nacer fue algo poderoso que es algo interno y que fue dado como dije incluso antes de haber nacido antes de ser concebidos por nuestros padres Dios nos otorgó un alma que es un aspecto interno invaluable y este aspecto nos une nos identifica nos reúne a todos como seres creados por Dios los cuales venimos a esta experiencia humana para ser seres humanos y para perfeccionarnos y es en este plano al que le decimos vida real este plano donde tenemos carne huesos donde hay caos donde hay materia donde hay una realidad que se siente que se ve que se escucha es en este plano donde debemos perfeccionarnos como almas es por eso que cada circunstancia y que cada acontecimiento que ha venido sucediendo y que incluso muchos vivimos hoy acontecimientos aparentemente malos a nuestro juicio pues ellos sirven y seguirán sirviendo como parte del proceso perfecto de Dios para ese perfeccionamiento de aquello que no vemos de aquello que descuidamos por la carrera del hacer para poder tener pero que estoy seguro podemos sentir y del cual sabemos que existe y del cual sabemos que es real nuestra alma y su concepción más espiritual aquel lado subjetivo que no se ve pero si se siente ese es el que hay que perfeccionar ese es el que hemos descuidado en esta carrera es nuestra alma realmente la que agradece es nuestra alma la que vibra la gratitud es nuestra alma la que cobra el valor y la que nos convierte en seres fundamentales que literalmente estamos siendo fundamentados y sostenidos gracias a quien nos creó gracias a Dios a su favor a su voluntad a su perfección no nos dejemos arrastrar por las corrientes de queja y de lamento de las cosas y de las circunstancias difíciles por las cuales atravesamos en el pasado o que atravesamos incluso hoy dejemos de ver el pasado o esas situaciones difíciles como una carga que no nos dejan avanzar y que nos lastiman por ejemplo con el pasado deja de verlo como una carga porque siempre que tú intentas acceder a él vas a sentir dolor y no es para eso el pasado el pasado no es para que tú seas o te sientas la víctima o el culpable mucho menos tu presente mucho menos las cosas difíciles que llegan no es para que tú seas la víctima o el culpable de esas cosas difíciles es para que podamos tanto en el pasado como en las experiencias hoy de dolor en presente reinterpretar y resignificar esos hechos esos acontecimientos esas memorias esas circunstancias y que podamos levantar la mirada hacia los cielos y agradecer con humildad y con reverencia conozcamos que incluso en medio de las pruebas y de los desafíos hay lecciones valiosas que nos ayudan a crecer y que nos ayudan a expandir nuestra conciencia y así estoy seguro que podremos volver siempre que queramos al pasado o siempre que queramos ver las situaciones difíciles no para sentirnos mal sino para curar para sanar para agradecer para corregir y para tener una referencia y una respuesta clara del para que esas cosas en el pasado o hoy en presente están en tu vida o estuvieron en tu vida para que cual es el significado cual es el simbolismo el mensaje cual es la sombra que hay que pasar que hay que atravesar para ver la luz ahí en el pasado se encuentran las razones de nuestro hoy ahí en las circunstancias aparentemente difíciles de hoy se encuentran las razones de lo que nos va a llevar a ver la luz amados amados todos ustedes de verdad gracias por permitir que podamos sumergirnos juntos en una pequeña pero profunda interpretación de lo que significa la gratitud para mí es importante que todos aprendamos a superar y a trascender los límites de las palabras superficiales y que podamos adentrarnos en una comprensión cada día y cada vez más profunda y poderosa de lo que significan los principios de la vida y no tan solo limitarnos a descubrir conceptos o quedarnos en lo más superficial y en lo básico de todo creo yo que podría perfectamente limitarme a crear audios de 10 minutos o a crear libros simples pero en mi caso y en el caso del movimiento como un todo no servimos al mundo por el reconocimiento del nombre de algunos de nosotros servimos como consecuencia y agradecimiento de nuestras propias vidas y de la transformación que hemos vivido y que seguimos viviendo día a día hasta el final de los días lo cual hoy nos convierte en líderes que acompañan a otros a vivir su propia jornada de autoconocimiento en plenitud jornada que nosotros ya iniciamos a recorrer desde hace algunos años atrás y que estamos seguros como lo dije antes que nunca va a terminar sino hasta el día de nuestra muerte todos los días nosotros no tan solo acompañamos sino que aprendemos en esa jornada y nos vamos perfeccionando y también recibimos situaciones difíciles y también nos tenemos que ver sometidos a esto que hoy les traemos a manera de una enseñanza también nos vemos sometidos a las dolencias a las enfermedades a las crisis al miedo al pasado pero lo que traemos aquí para ustedes es parte de nuestra experimentación por eso se necesitan audios un poco más profundos libros un poco más profundos y cada vez van a ser más nosotros preferimos ir más a profundidad en cada tema que lees o que escuchas en cada estructura de siete días en cada libro en cada entrenamiento o en cada acompañamiento individual pues nuestro objetivo es acompañar a las personas para que ellas puedan ir más allá de lo simple e ir a profundidad que es el lugar donde la verdadera sabiduría y las letras del alma se encuentran letras que se convierten en agua para refrescar para calmar la sed por eso es necesario que cada uno de ustedes vaya a profundidad que no se queden con lo leído o con lo escuchado sino que tengan su propia experiencia individual y que sea privada ahí en intimidad haz lo necesario para obtener tu agua así como los antiguos debían cavar hoyos y pozos profundos en la tierra para sacar agua y beber porque tenían sed y también porque no podían morir porque el humano muere de sed así mismo tú ve a profundidad en tu vida abre un pozo y busca todos los días con una intención profunda que Dios va a responder y va a escucharte para finalmente ir donde estés y hacerte sentir su presencia el magnífico lugar donde todo es impredecible desconocido pero al mismo tiempo vivificante y absolutamente maravilloso ahí vas a calmar tu sed ve ahí busca esa agua busca esa sabiduría que está dentro de ti que está en tu historia tú eres quien cargas esa sabiduría hoy por último los invito a reflexionar sobre sus conductas y a vivir una gratitud real sincera genuina una gratitud que sea tan verdadera que no se vea afectada por las condiciones del clima donde nos quejamos del agua del sol ni por las acciones o las palabras de los demás donde nosotros reclamamos que nos ofendieron que nos dolió ni por el dolor de las enfermedades donde murmuramos que Dios no está con nosotros ni por los momentos incluso de felicidad donde literalmente excluimos y nos olvidamos de Dios ni por las crisis económicas donde nos quejamos y donde nos llenamos de preocupación ni mucho mucho menos por la abundancia financiera donde creemos que el creador merecedor y artífice de ella somos nosotros olvidándonos de que ha sido Dios que nos ha permitido tener todo eso ¿para qué nos ha permitido tener todo eso? no lo sabemos tú sí lo sabes pregúntatelo pregúntaselo cuestionate pero de seguro él no te ha permitido tener todo eso para tu vanagloria ni para tu prepotencia frente al mundo y frente a Dios si es que la tienes estoy seguro que él nos ha dado y te da esa abundancia esa prosperidad para que tú reconozcas y glorifiques a quien te la dio te animo a mantener un estado de gratitud fiel constante y transparente ante Dios agradece por todo te veo mañana gracias Gracias por ver el video